Seguimos con los saluditos de Navidad que estoy con una buena amiga de San Francisco ¿A quién quiere enviarle un saludo de Año Nuevo ahora ya en nuestra ciudad? A toda mi familia, en especial a mis tres hijos, Junior, Raymar y Ailín Y un saludo para tu hermana, para Philly Ah, para mi hermanita Elvira ¿De qué parte de San Francisco? Del mismo San Francisco Y aquí tenemos a... Yubi ¿A quién le quiere enviar un saludo ahora en Año Nuevo? Yo quiero enviarle un saludo a mi papá, Silvio, a Lidia y a Rubén Que lo quiero mucho y muchas felicidades Bien, amigos, del número uno de las noches, El Toque de Queda Con una figura de lo que es la barbería aquí en el Alto de Manhattan ¿Eh? Junike, el barbero de los artistas Mi hermano, bienvenido al Toque de Queda, Telenor Saludito de Año Nuevo a toda esa gente que te dejaste allá en San Francisco de Macorís Sí, todos mis clientes de allá, un saludo, lo extraño mucho Y especialmente a mi familia, a mi mamá Felicia, a Ariel, mi abuela Nini Y a todos los tigres en el Puyocón ahí Y a mi hermano Papito Bueno, con mucho cariño le mando un saludo a toda la gente mía de allá de las Riberas de Jaya Y especialmente a la gente de Santa Ana que sabe que son de los míos A mi primo Papito y a la familia allá, a Marita que es mi tía Un saludo y que la pases bien, feliz año nuevo ¿Ya le enviaste su cajita ahora para Navidad? No, no, no le manda nada, pero yo creo que con United y vamos para allá en febrero y Dios quiere Así que la pasamos bien allá y compartimos con familia junto allá Que es mejor todavía que mandar a la cajita Bueno, quiero enviarle muchos saludos allá en San Francisco Especialmente a mi madre y a mis hijas y a mi abuela que están allá bien tranquila Y a todos en general, que la pasen bien y que pasen un feliz año nuevo Un saludito ahí a toda esa gente linda, hermosa, bella de San Francisco de Macorís Y de Santo Domingo entera Los queremos mucho Feliz Navidad y feliz año nuevo de aquí de Jordan Barbet Shop Ahora sí estoy con el Chori desde la ciudad de Nueva York El artista de Jordan Barbet Shop Tu gente de Duarte, Rosana Brea, David, como se llama el ingeniero Fabio Roja Aproveche y enviarle saludos a toda tu gente de ahí Ahora para Navidad de Año Nuevo Sí, son mucha gente que tengo mucho que no lo veo Pero veo un día para allá, para estar con ellos Y para estar un buen momento allá en la cancha de Duarte Y a mi familia le mando muchos saludos A Rufina, a Mino, a Polo, a mi mamá Y a toda mi familia allá, lo quiero mucho Y espero pronto verlo a ustedes de todo Y de la gente de la Florida ahí, de todito Lo quiero mucho de verdad, espero mucho en verlo Mi hermano, cuidado si me corta El cuchillo, ahora aquí con nosotros Saludito para tu gente allá en Santo Domingo Un saludito para mi gente de Barrio Leña A toda mi gente, a mi mamá Susana Peña Mi hermana FIFA, a Elsa A mi sobrina Caro, a todito Al Mono, a Moreno, a Buchu, Darío Toda esa gente ahí, doble Es que se me quede y este fin de semana vamos para comar el trino Ya ustedes saben para el parque, a veces besa por rumbo Un saludo para mi gente de Mao En especial para mi madre Daisy Para mi abuela Chicha, Chicha Bueno Y para mis hijos que están allá Que la pasen bien, Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Bueno, como debe de ser Seguimos con estos saluditos De los dominicanos Residente aquí en New York Para el número de las noches El toque de queda Y también para Telenor Porque el Cibao ahora es gigante Y también es Telenor Telenor